Hola perritos y cachorritas, bienvenidos a las noticias del municipio nacionales y gubernamentales del día de hoy 3 de enero. Empezamos con la primera noticia, se viene el tráfico. La policía nacional civil y pues la PMT pues dieron a conocer que se viene la temporada fuerte de tráfico y este va a estar comprendida entre el 15 y el 20 de enero. O sea, toda esta semana todavía va a haber tráfico moderado, pero ya empezando la siguiente semana o la que le sigue a esa, va a ser las más fuertes. Según Amílcar Montego, eso es porque pesan las clases y porque pagan la segunda parte de la Vinaldo. Así que esas son las causas de que se incremente el tráfico. Pasando a otro orden de noticias, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil reportó 25 mil multas y sanciones a conductores de motocicletas. En estas fiestas, con estos operativos que hubieron, pues sancionaron de todo, pero lo que más sancionaron fueron motoristas. Y las causas pues diversas, simple y sencillamente violar la ley de tránsito. En total, 70 mil sanciones fueron puestas y pues las que más destacan son las 25 mil multas a motoristas por más que todo por la seguridad. Estaban pues revisando que no ando hubieran tomados y cosas así, pero pues ya al revisarles los papeles, se dieron cuenta que 25 mil 778 motoristas no estaban cumpliendo con las leyes de tránsito. 12 mil 778 pilotos de camiones y 9 mil 414 de vehículos normales como pick-up. Y pues cinco mil 171 de buses, ¿verdad? Los lugares que fueron más sancionados fueron 11 mil en Escuitla, 11 mil en Chimaltenango, 9 mil en El Progreso, 7 mil en Quetzaltenango, 7 mil en Xuchitepeque, 6 mil en Petén, 4 mil en Santa Rosa, pero pues hay lugares donde casi no lo sancionaron. En San Marcos, por ejemplo, dos multas, en Huehuetenango 5, en El Quiché 18. Casualmente son los lugares que más son gobernados por narcotraficantes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a una noticia nacional y es que fíjese usted de que el San Juan de Dios se quedó sin luz, hubo un problema con un cortocircuito y se quedaron sin energía eléctrica. Y usted dirá, bueno, ¿y a mí qué? Bueno, pues que todas las personas que llegan al San Juan de Dios ahora los están mandando para el Roosevelt. Entonces, esa es una situación bien extraña, ¿verdad? Bueno, fíjense que volviendo a noticias de gobierno, les cuento de que pues a estos señores del Congreso les pica por querer despedir al vicepresidente Guillermo Castillo. Y pues tienen una comisión pesquisadora, pescueciadora, le llamo yo, lo citaron a la persona que puso la denuncia el 8 de enero, el próximo lunes y el martes tienen que presentarse Castillo para que pues determinen estos diputados si le quitan la inmunidad. Y pues lo que quieren es despedirlo como vicepresidente para poner a Meme Conde que esté por lo menos unos 15 minutos de vicepresidente y luego lo puedan mandar al par la CEN. Imagínense ustedes, 30 mil quetzales mensuales durante 4 años y además inmunidad. ¡Qué ofertón! ¿Verdad? Entonces, esa es la razón por la cual lo quieren despedir, ¿verdad? Porque quieren darle el hueso a un corrupto para que éste cose de inmunidad. Vamos a pasar a otra noticia y es que fíjense que se viene la noche del RENAP. O sea que van a ustedes poder llegar de 7 de la mañana a 8 de la noche en cualquier centro comercial que haya RENAP para hacer cualquier trámite que necesita. ¿Cuándo va a ser eso? Mañana. Mañana es el día. Mañana 4 de enero van a poder llegar inclusive, bueno, si llegan unos 20 minutos antes de las 8 todavía les pueden hacer alguna gestión. Pero si llegan a las 8 en punto, si ya no. Para esas personas que necesitan hacer trámites y lamentablemente no les dan permiso en el trabajo para que vayan a resolver esto al RENAP. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que fíjense que a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues la Corte Suprema de Justicia no les dio el amparo que estaban pidiendo. En una reunión que tuvieron el pasado 28 de diciembre les dijeron que no. Así que lamentablemente estos magistrados van a tener que seguir este trámite. Y pues por su parte Irma Palencia puso una denuncia de que como está la situación en cuestión de seguridad en el país, de seguridad en el sentido de que pones tú una denuncia y se hace justicia, pues como ella siente que no se hace justicia, entonces pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que le diera un amparo. Pero así están las cosas, solo uno de los magistrados vacacionistas ha regresado al país. Vamos a pasar a las noticias del municipio y es que fíjese usted de que hay una fuga muy fuerte de agua en la comunidad de Brisas y pues llega hasta la calle principal, hasta la carretera. Luego, pues pasa por todo el mercado y llega hasta las canchitas y hasta la bomba. Y pues ahí podemos ver en las imágenes que son grandes cantidades de agua. Vamos a escuchar lo que opina una vecina al respecto. Esa grande fuga de agua que hay allí por Brisas o mar, que ya llevan días que el agua se está desperdiciando y la viña tiene días de estar sin agua. Hay colonias sin agua y ahí el agua desperdiciando y qué chingados están haciendo los fontaneros, pues solo cobran. Y por último esta noticia donde fíjense que una joven de la comunidad de la viña, pues ingirió un químico que pues es venenoso y fue llevada, se dio cuenta la familia y fue llevada a un hospital. Gracias a Dios, pues la estabilizaron. Pero pues obviamente por el hecho de que es primero que nada una mujer, segundo por el tipo de caso que es, no podemos publicar ni su foto, aunque tenemos los datos, ni su nombre. Pero le pedimos a Diosito que le ayude a resolver estos problemas y que así se recupere de su salud, tanto física como mental. ¿Verdad? Gracias vecinos por su tiempo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.